Hoy tenemos el revisado de este micrófono dinámico que es el Fifine K688 micrófono con opción USB y XLR pero eso ya lo veremos en un minuto En el mercado hay muchos modelos marcas de micrófono dinámico ahora están escuchando el LeWitt 550 mientras que por otro lado observamos acá el Movo HMM2 ¿Cómo suena? Ahora lo conectamos Así suena el Movo Cada micrófono tiene un piso de ruido mayor o menor dependiendo la calidad y lógicamente su presupuesto y material de construcción como hemos escuchado al inicio el micrófono Fifine luego el Lewis y ahora el Movo pues cada uno tiene su forma de captar las frecuencias este micrófono en particular tiene el agrado de captar las frecuencias de medio hacia aguda mientras que este micrófono sí capta un poquito más hacia los graves pero no tanto este micrófono tiene un tiro mucho más corto que es un micrófono prácticamente que te cabe en la mano y lo particular de los dinámicos que ustedes ya saben es que deben tener el micrófono muy pegado a la boca para que capte mejor el sonido este micrófono de Movo es para reporter o sea para quienes hacemos entrevista en calle y debemos tener un brazo más largo para poder conversar con nuestro entrevistado ¿Qué micrófono es bueno o es malo? pues en definitiva cada marca tiene sus estándares y tiene sus niveles de micrófono en cuanto a prestaciones y en cuanto a costos y construcción lo que sí, ya vimos que el micrófono más pequeño es utilizado más como para un concierto por ponértelo como ejemplo el otro micrófono con un mango más largo nos sirve para entrevistas mientras que la construcción de este Fifine nos ofrece esa identidad podcaster que nosotros necesitamos al momento que realizamos hoy en día nuestros videos en internet tal vez radio tal vez entrevista en un espacio abierto es donde justamente se aplica este micrófono las características de un micrófono dinámico ya ustedes lo conocen así que vamos a enfocarnos directamente a revisar qué ofrece este equipo el cual yo he utilizado en varios escenarios y me parece hasta el momento perfecto una buena adquisición a un costo más bajo que el de la competencia vemos el micrófono que está construido en general en plástico esto es plástico cuerpo de plástico base de plástico mientras que si nos adentramos un poco a esta parte de aquí que es lo que le da la elegancia para mi sentido esta cobertura hacia el diafragma aquí en esta parte de aquí está el diafragma recordemos acercarnos para que capte mejor vemos que está recubierto con esta rejilla rejilla que si se nota que no es de plástico más de un metal súper fino que le hace ver de una forma diferente a diferencia de los otros micrófonos ya analizado posiblemente se te parece al clásico conocido de Shure ¿sí? bueno seguramente se te parece revisando en la parte de la frente pues viene esta esponjita que cubre en algo el popeo pero te comento que en la parte de aquí de frente viene una esponja súper sencilla o sea, viene súper frágil mira, súper así para que veas entonces a tal punto de que si yo llego a echar demasiado aire por la boca pues va a proyectarse y va a popiar aquí en el diafragma aprovechando que ya lo tenemos en la esponja pues vamos a hablar un poco aquí frente al micrófono para ver qué tanto capta el golpe de aire aquí en mi grabador estoy viendo de que está golpeando súper ahora si yo le pongo la esponja qué tal captaría esta frecuencia de aire este golpeteo de aire que generalmente uno realiza cuando habla frente a el micrófono como recomendación yo diría crearle una esponjita colocarla por la parte del frente de aquí y de esta forma evitamos que golpee tan fuerte el aire para entre comillas hacer un pop o sea un poppers un poppers que evite que golpeemos demasiado el micrófono ahora otra otro tema que sería bueno analizar ya que estoy aquí es de que esta esponja no es tan común por tal motivo cuando esta esponja se dañe por muchas razones cuando ya utilizamos un micrófono posiblemente se me va a ser medio complicado utilizar otra esponja pasamos ahora a la parte de atrás del micrófono que para mí es lo que me llamó la atención tanto por el precio dudé un poco en la calidad pero hoy que lo he probado en varios escenarios pues pienso yo que la calidad versus costo pues va bien en la parte de atrás vemos salida del auricular y también tenemos volumen pero por qué volumen si el micrófono se está manejando con el volumen de la consola o interfaz pues porque este micrófono aquí en un apartado ven que tiene la conexión tipo c que nos permite conectar el equipo a la computadora de esa forma el micrófono no solamente es dinámico que necesita una consola o una interfaz sino que se conecta a través de usb a nuestra computadora y ya es un micrófono usb de la misma forma podemos conectar a través de usb c a nuestro teléfono usb c y de esa forma grabar también el audio en nuestro teléfono de aquello a continuación les dejo algunos ejemplos en varios escenarios que grabamos ahora estamos grabando a través de conexión usb tipo c con el teléfono el audio también podría utilizarlo tipo video podcast test de micrófono versión playa para ver qué tal funciona claro que no es un micrófono que te digas ay qué bruto que me lo llevo es demasiado portable no pero quería hacer esta prueba por si acaso para ver qué tanto terreno es allá al fondo está la ciudad y aquí con el comportamiento del aire el aire no está directamente al diafragma posiblemente pueda ponerle otra esponja para que se evite un poco el viento si es que está golpeando caso contrario pues este sería el sonido que estamos aquí en la playa vamos a quedarnos en silencio de seguro están sintiendo el golpe del viento otro dato importante analizar micrófonos dinámicos donde uno tiene que estar más cerca para poder captar audio voy a quedarme un momento en silencio para que escuchen qué tal capta el entorno claro está estamos en un espacio medianamente acondicionado entonces se va a escuchar poco audio pero está el ventilador un poco de bulla de calle pero de seguro ustedes tendrán que subirle un poco más el volumen en esa parte del silencio para que puedan captar esas frecuencias de audio ahora vamos a revisar el rechazo del ruido por su entorno vamos a movernos por la parte derecha del micrófono estamos hablando por la parte derecha del micrófono ahora nos estamos dando la vuelta por atrás del micrófono hablamos tras el micrófono y en este momento estamos por el lado izquierdo del micrófono y de a poco vamos llegando nuevamente a acercarnos al diafragma del micrófono como vemos el micrófono no capta nada por atrás repele mucho el sonido por tal motivo sería idóneo para mi conocimiento utilizarlo en radio porque ya lo he hecho nosotros cuando trabajamos en radio nos gusta subir el volumen casi no nos gusta los cascos nos gusta subir el volumen y de esa forma tener ese monitoreo mientras estamos hablando pero sin que haga un feedback y este micrófono pues nos parece perfecto cuando funciona en digital o sea cuando conectamos a través del micrófono usb-c tiene un botoncito en la parte de arriba que está aquí el cual nos permite silenciar el micrófono pero este botoncito también es particular que no hace clic por ejemplo si vemos el antiguo fifa miren tiene un clic si escuchan entonces ese clic 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 sucede de que al momento de que nosotros silenciamos cuando estamos hablando la grabación hace ese clic mientras este micrófono pues solamente con pasar tu dedo se silencia y no pasa nada para esta prueba no necesito grabar con el micrófono a través de usb porque los videos que vieron anteriormente fueron grabados con el celular conectado a través del usb-c entonces si hablamos de esta calidad que estamos grabando ahora a través de nuestro software de edición pues es la misma calidad que se interpreta a través de la conexión usb a nuestra computadora más allá de mi análisis posiblemente inclinado hacia el micrófono pues les cuento que cuando yo lo compré dije vamos a probarme me inquieta porque compré los fifa que tenemos allá que son en condensador usb me inquieta saber cómo funcionaría un micrófono dinámico de esa marca pues y realmente lo compré con duda una vez que ya llegó acá hice los test las pruebas y más pues es un micrófono realmente que si se adapta y si está cumpliendo las necesidades por las cuales fue comprada posiblemente digo yo posiblemente suene mejor que el Rode Podcast ese que cuesta 100 dólares posiblemente ahora en cuanto a su funcionamiento le está dando batalla al usb y xlr de shure que cuesta como 300 dólares yo no más digo ¿no? ya queda en sus manos si desean comprarlo en su momento pues en amazon está cerca de los 75 80 dólares pero me parece que es una opción muy buena para nosotros que hoy día estamos haciendo este tipo podcast liberados en redes sociales en plataformas en spotify o donde tú quieras y de esta forma este micrófono yo lo conecto a mi computadora a una interfaz de audio o a mi teléfono y aquí puedo grabar los podcasts en audio o video podcast también con mi teléfono si tienes consultas y sugerencias en la parte de abajo está la casilla de comentario por otro lado está suscribirte o seguirme si estás viendo este video en facebook y no este video no lo está pagando fifa por si caso no lo está pagando fifa chau chau Gracias por ver el video.